Reloj No amanezca otra vez Nada más nos queda esta noche Para vivir nuestro amor Y tu tícter me recuerda Mi irremediable dolor Reloj, detén tu camino Por el que mi vida se apaga Eres la estrella que alumbra mi ser Yo sin su amor no soy nada Detén el tiempo en tus manos Haz esta noche perpetua Para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca Reloj, detén tu camino Por el que mi vida se apaga Eres la estrella que alumbra mi ser Yo sin su amor no soy nada Detén el tiempo en tus manos Haz esta noche perpetua Para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca Yo sin su amor no soy nadie Que me